Comenzamos una clase o un taller de cocina. Voy a compartir pantalla acá. Ahí estamos. Ahí sí. Este ahí es vía Zoom. Vamos a compartir con Mami Lili acá una clase de cocina. Les voy a enseñar cómo hacer pan low carb. Vamos a hacer cambios de pantalla. Como ven ahí en la pantalla vía Zoom, les voy a mostrar la receta que vamos a hacer hoy día. Vamos a partir simple, pan low carb. ¿Por qué? Porque es un poco más lenta la preparación. Por lo tanto, vamos a partir con esta receta. Y luego vamos a hacer la receta de las hamburguesas para terminar haciendo la presentación completa de la hamburguesa. ¿Ya? Para comenzar, los ingredientes que había en el link de la, de cuando hubo la inscripción, partíamos con harina de almendra, que son 150 gramos. Vamos a hacer cambio de pantalla para ir mostrando el ingrediente. Vamos a ver si, vamos a ver si se puede hacer acá. No, después lo vamos a hacer, pero aquí se va a ir bien. 150 gramos de harina de almendra, psyllium, 20 gramos de psyllium, polvo de horneo son dos cucharaditas, sal, puede ser sal marina o cualquier sal que ustedes usen, tres claras de huevo y agua hervida que la vamos a tener acá en el termo calentita. Calentita, agua hervida puede ser, o la pueden hervir en el momento. ¿Ya? Así que vamos a partir con el, con la receta del pan low care. Vamos a hacer cambio de cámara. Los que están por Instagram pueden ir haciendo preguntas, pero recuerden que este es una actividad vía Zoom y es más entretenido ir cocinando en conjunto. Ahí van a ver, más o menos, eso, se va a ver la pantalla directa. ¿Ya? Esto ya está pesado, está parado, 150 gramos de harina de almendra. ¿Esta no es una pulgarita? ¿Esta? Sí, yo. Bueno, Lili nos va a apoyar acá con, con la cocina, nos va a apoyar un poco. Ya, ahí están los 20 gramos de psyllium. El psyllium prácticamente es un espesante y nos ayuda un poco para, para que las masas suban. Es una especie de levadura también. ¿Ya? Y también sirve como, nos sirve como, eh, un producto, un producto orgánico que nos sirve para mejorar la microagulina intestinal, el tránsito que le llamo mucho. Yo tomándome mi cafecito, prácticamente he estado allá. Oye, en Instagram, eh, me pueden ir haciendo preguntas. Seguimos con la sal. Agregamos media cucharadita de sal. Media cucharadita de sal. Y, bueno, probablemente después, también lo suba a YouTube. No lo sé todavía, tengo que hablar ahí con, con la jefa. Con Mami Lili. Y, dos cucharaditas de, polvo de hornear. Una. Y, dos. Revolvemos. Y, dos. Yo uso, también, en la preparación, un poco de vinagre, este. Vinagre de sidra de manzana. ¿Ya? Revolvemos. Mientras tanto, voy a prender el horno y lo voy a dejar a temperatura. La temperatura de la cocción son de 160 grados. La idea es que precalienten el horno y esté súper para, para comenzar a, la, la, la cocción del pancito. Revolvemos bien los ingredientes. Yo la hice, por ejemplo, en 160 grados. Sí. Estas son las tres claras de huevo. Las agregamos. A la mezcla. De harinas. Con los polvos. Y agregamos. Una. Cucharadita. O cucharada de. Esto es para hacer la activación de los polvos y el cilio. El vinagre. Así después el pan queda, pum. Se expande. Con un tenedor. Empezamos a pintar. Las claras con la harina. Y que quede una mezcla. Humectada. Humectada. Para poder ir trabajando con ella después. No veo ningún comentario en Instagram. Si tienen duda, me van, me van escribiendo ahí también. Y puedo ir respondiendo. Saludos a todos los que están conectados. Porque no puedo ir allá con las manos. Ya que estamos con las manos en la masa. Muchachos tienen sus tallitos también. ¿Ya? Bueno, en pantalla ustedes están viendo ahí que la, se están juntando todos los ingredientes y está quedando una masita. Bien compacta, bien compacta, húmeda, que es importante eso. No les mienta, esta receta no la hacía hace mucho, mucho rato. Y de ahí les voy a mostrar que la preparé unos pancitos ayer para que montemos rápidamente en este taller. A ver, a ver, los amigos de mi Instagram, así se ve la masa. ¿Ven? ¿Ya? Después de esto, agregamos la harina, perdón, el agua hervida. Son aproximadamente 200 ml. Lo que más se caen en esto es, que a mí me pasó muchas veces, y es normal. Agregamos los 200 ml, pero va a depender mucho de la humedad que tenga la harina. Porque hay harina, por ejemplo, la harina, hay harina, yo he sentido que la harina de almendras sin piel es más húmeda. Entonces necesita menos agua. ¿Ya? Y al revés, pues la otra harina necesita más agua, alguna harina que es la que viene con piel. O por ejemplo, la harina de coco necesita mucha más agua. Ricardo, niño, hoy día es taller de cocina, hombre. Si la había contado el otro día. Es, vamos a hacer hamburguesa hoy día. Ya, entonces, en la pantalla van viendo ahí. Agrega. Ay, para que no se mueva tanto. Van agregando el agua poco a poco, y van revolviendo. Para que se junte y esto queda húmedo. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa? A veces uno en un principio, echa el agua de golpe. Entonces, después no sabemos cuándo la masa está bien húmeda y para trabajar la masa. Queda un poquito pegoteada. Que es la idea de esta masa. Ya creo que esta receta la he hecho más de 100 veces. Entonces ya... Por eso está la 2.0. La pueden revisar en Instagram. O en YouTube. Que están los videos directos ahí. La lista de recetas. Y la pueden ir revisando. La 2.0 es la de este pan. Porque la primera tiene un... Ese tema de echar de golpe el agua hace que la masa quede muy húmeda y el pan queda ahuecado adentro. Ya. Yo igual en Instagram les voy mostrando un poco cómo voy... Voy dejando la masa. Ojo, no va a quedar grabado online. Ya. Probablemente después subamos más adelante el taller de cocina. Ahí lo pueden revisar en la comodidad de su hogar. Desde YouTube. Recuerden que me pueden seguir en Muchachos Fit. YouTube directo. Y ahí pueden encontrar muchas recetas. Creo que ya vamos a llegar a los 100 de recetas. Hay recetas. Está la lista de recetas dulces y la lista de recetas saladas. Los que son miembros del Fly Club. Bueno. Pueden participar. Pueden revisar todos los videos que hay. Tengo entrenamientos pregrabados. Y los entrenamientos via Zoom están todas las nubes. Que pueden revisar de Fly Club. Así que si quieren entrenar. Quieren hacer rutina de unos 40 minutitos. Con pocos implementos. Prácticamente usamos un par de mancuerna. De repente pesa rusa. El peso de nuestro cuerpo lo pueden ir revisando. Ya. Esto vamos revolviendo hasta formar esta masa. Que es muy similar. A una masa como de arepa. Si alguna vez conocen hacer la arepa. O la masa más o menos parecida a la masa. Como hacen una churrasca. Es muy parecida a la masa. Lo importante es que no vayan quedando grumos duros. Para poder trabajar con la masa. Y no queden esas durezas en la masa. Que no quedan mal en realidad de sabor. Pero quedan duritas. Aquí por ejemplo usamos toda el agua. Y a veces hay harinas que no usamos toda el agua. Usamos generalmente la 3 cuartos. ¿Ya? Ahora con una espátula o un mezquino. Vamos armando. Miren aquí. Les voy a mostrar por Instagram. Así va quedando la masa. No sé si se ve ahí. Estoy con el teléfono antiguo. Así que a lo mejor no se ve tan bacán la imagen. Pero ahí se ve la masa. Como está quedando ahí. Ahí se ve. ¿Ya? Después vamos a armar el mate. Para seguir ahí. Acá está lloviendo. ¿Cómo está en su zona? Está lloviendo, ¿no? Ya, ahora que está listo, el agüita la dejamos de lado. En pantalla están viendo la masa. Se va a hacer una especie de bollo grande. Y vamos a ir cortando aproximadamente de unos 80, 85 gramos cada bollito. Los que están viendo el video o los que van a ver el video después, recuerden tener a la mano todas las cosas que vamos a utilizar. Lo implemento. Es más fácil también. Yo, por ejemplo, acá tengo mi bandeja con papel. Acá se ve en la pantalla que estoy directo acá. Con este papel lo compré en Progres hace mucho tiempo. Y dura caleta. Dura caleta este papelito. Es un papel antideslizante para que no se pegue la masa. Aquí hago la masa de la masa de pizza. Y estas masitas de harina almendé. Comenzamos. Creo que vamos a hacer unos 90. Importante acá humectar las manitos. Sacamos un poquito de agua fría. Humectamos aquí. La dejamos al ladito. Pesamos la masita. Ahí pesa una 90. Vamos a hacerlas de 90. Para que queden más grandecitas. 90 gramos. Vamos humectando las manos. Ahí se ve en pantalla. Ponemos el bollito. Y lo vamos armando de forma redondita. Armamos los bollos. Nos vamos mojando siempre las manos. No con mucha agua. Porque la idea es tampoco que se desarme la masa. ¿Ven? Este pan lúscar es un buen pan. Como para hacer la transición de dejar de comer pan. Pero al fin y al cabo. Una alimentación ya sea baja en carbohidratos. O una alimentación que no quiera llevar de alimentos más naturales. Idealmente no consumir ningún pan. O de vez en cuando. Que no sea un consumo diario. Pero este nos ayuda mucho en la transición. O el pan que ustedes pueden comprar. Que yo compro también el pan jumbo. Un pancito low carburado. Pero para los que son tema del pan. Cualquier cosita mezclen. Yo pasé de hacer pan. De hacer pan con masa blanca. Con harinas blancas por ejemplo. Más raquetas. Churrascas. Pan amasado. Mis amigos que me conocen de mucho más tiempo. Saben de mi historia con el tema del pan. Y después de mucho tiempo. Ya dejé de hacer masa. Por eso se me hace tan fácil. Hacer estas masitas. Que son sin gluten. Y para personas celiacas. O personas que seguimos este estilo de alimentación. Más bajo en carbohidratos. Nos sirve bastante. Porque está en mucho más bajo en carbohidratos. ¿Ya? Pero yo siempre he estado ligado. El pan. De chico. Tenía un. Mi abuelo. Mi abuelo Mario. Tenía un horno de barro. De lo antiguo. En donde ustedes metían el pan. En donde se calentaba. El ladrillo. Y se metía el pan. Ahí mismo. Donde se hacía el fuego. Esos horno antiguos. Son espectaculares. Pero. Ahora es difícil. Ahora uno usa. Un horno. Convencional. Y ojo. Que la harina era muy distinta. A las harinas que consumimos hoy en día. Yo siempre recuerdo. Que la harina era más oscura. Más negra. La harina de. De trigo. Porque venía con toda la fibra. Ahora. Casi toda la harina. Ni sabís. Lo que trae la harina. Ven. Aquí vamos armando. Llevamos dos. Con mucha paciencia van armando. Esto es mucha práctica. Pueden hacer incluso esos pancitos. De. 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 De completo. Si tienen ganas de comer sus completos. Pueden hacer estos mismos pancitos. Alargado. Y lo hacen estilo. De completo. Ahí se ve en la cámara del. De la. Del zoom. Ya. Vamos tres. Vamos a hacer. Otra más grande. Y va a quedar una pequeña. Una masita pequeña. Pero con cuatro tenemos. De más. ¿Quién me respondió ahí? Esa masa es. He hecho. Hasta. Completo. Sí. Pues sí. Lo importante es. Eso ir variando. Hasta marraqueta. Puede ser con esta masa. Y de. Una forma marraqueta. Pero siempre recuerden. Porque esto es caro. Que es caro. Hace. Yo un día. Costé el producto. Y yo a veces vendo. Pero no me gusta vender mucho estos productos. Porque. Son caros. Entonces. Para baratar. El costo es súper complicado. De hecho. El sirio está. Está más caro que antes. La harina. Es difícil de pillarle. A un buen precio. Por el que. Por acá en la zona. Por ejemplo. Me cuesta mucho encontrar harina. Más económica. Son casi todas más caras. En Santiago. Pueden pillar por ahí. En Almond. Donde compro yo. De repente. Hago el pedido. Grande. Y ahí sale como a. 8.000. 9.000 pesos. El kilo de harina. De. De almendra. Con piel o sin piel. Va a depender ahí. La con piel. Es un poco más. Más económica. ¿Me entienden? Así que por eso. Esta receta. La hago de vez en cuando. Y este de ahí. Lo quería hacer. Hace mucho rato. Porque me queda un poco de harina. La última. Para dejarlo grabado. Y para que ustedes. También vayan aprendiendo. A hacer estas cosas. En sus casas. Probablemente el próximo taller. Estaba hablando con. Con Mami Lili. Lo vamos a hacer un fin de semana. Este lo tenía programado. Por el grupo de coaching. Que teníamos en. Més pasado. Y entonces. Lo tenía que. Hacer ahora. Estaba programado para ahora. Entonces mis niñas. Lo van a ver después. ¿Ven? Y ahí está lista. La bandeja. A ver. Les voy a mostrar uno. A los amigos de Instagram. Que están conectados. Así queda el pancito. Ahí se ve. ¿Ven? Queda como un. ¿Ven? Si queda como una arepa. Los que son de otros países. O como una. Como una masa de churrasca. Por ejemplo. Teniendo el horno. Precalentado. Precalentado. A 160 grados. Siempre. Vayan aprendiendo. A conocer su horno. ¿Por qué? Porque no todos los hornos son iguales. Mi horno es bastante grande. Entonces. Yo ya conozco a mi hornito. Entonces. Lo voy a dar también. Porque estuvo en. Lo tuve un tiempo malo. Y lo eché mucho menos. Voy a comprarme uno más chiquitito. Pero. Vamos a hacer el cambio de pantalla acá. Para mostrarles la. Ya. Les voy a mostrar acá. La gente de Zoom. Que va a ver el video después. Aquí se ven los pancitos. Ven. Y ahora se va al horno. Por una hora. Ahora. Al horno. Ya. Ahora les voy a hacer. Vamos a limpiar acá un poco. Vamos a limpiar un poco acá el espacio. Porque seguimos con la. La receta de las hamburguesas. Hamburguesa estilo muchachos fit. Aquí van a conocer un poco. Los que estuvieron ayer. Dándole amor al video. De la. De la hamburguesa. Van a. Van a. Van a cachar. Cómo hacemos la hamburguesa. La cocina es muy rica. Porque la cocina une. Une a la familia. Une a la gente. Ahora nos estamos uniendo ahí. Por Instagram. Tallando las cosas. Instagram. Está lleno de gente. Como nunca. Ustedes no trabajan. ¿Qué hacen en la vida? Hola. Ana. ¿Cómo estáis? Que estoy silente. Entonces veo así como. Poco. Ya. Miren. Como la cocina es mágica. Les voy a mostrar. Cómo queda el pan local. Ya cocinado. Miren. Esto va a ser para el montaje. Les voy a mostrar la segunda pantalla acá. Pero miren. A los amigos de. De Instagram. Ahí les estoy mostrando el pancito. Cómo se ve. Queda esponjoso. Lo importante es que. Y para el. Ven. Esponjoso. Para que. Miren. Ven. Para después ir montando. A ver que. Trabajamos. Pero sacamos la vuelta. Muy bien. Un buen chileno saca la vuelta en el trabajo. Yo también lo hacía. Y bastante. Ahora no puedo. Porque mi trabajo es. Esto. La pantalla principal. La pantalla principal. De la cocina. La segunda pantalla. Del. Teléfono. Ahora. Aquí les voy a mostrar. El pancito. Cómo queda. Ven. Esponjoso. Espectacular. Para cualquier hamburguesa. Dejen los más grandes. Para hoy día. Para montar. Ven. Y después de eso. Vamos a seguir montando. Voy a dejar el pancito por ahí. Para que lo vean. Para que la muchachada de Instagram. Ahí. Ya. Que. Seguimos ahora. Segunda parte. Mientras el pan se va cocinando. Ya saben cómo queda. Por eso quería un poco. Dejar hecha alguna receta al día antes. Para. Para ir. Para ir un poco. Adelantando pega. Y esto estaría listo. Ya. Eh. Ustedes van a. Obviamente van a tener que esperar. A que. A que. Termine de cocinarse el pan. Para después hacer la hamburguesa. Y seguir el montaje. Ya. Ahora. Voy a traer la. La carne molida. Voy a mostrar en pantalla. Donde está la pantalla aquí. Voy a compartirles pantalla con la segunda receta. La segunda receta. Simple. Hamburguesa de vacuno. ¿Qué vamos a necesitar acá? Vamos a necesitar. Seiscientos gramos de carne molida. Ajo en polvo. Orégano. Sal. Y agregados opcionales. Palta. Queso. Cebolla. Pepinillo. Salsa. Lo que quieran ustedes agregarle a la hamburguesa. Ya. Así que. Ahí les dejo. En. Les dejo en pantalla de Zoom. Muchachada. Por ejemplo. Me cuesta conectar ahí las dos partes. Pero. Estoy en Zoom. Para los que se vienen conectando. Y estoy dejando el curso. O el taller en este caso. Grabado para la gente que se va a conectar. Después. Ya. Partimos con la carne molida. Que la compramos ayer. Una carne. Que ya ahí crezca. Carne molida. Acá. Acá. No sé si se ve. Acá la pantalla. Ahí está la carne. Pero la van a ver después directo. Sí. Para eso tenemos acá la segunda cámara. Para que vean cómo cocinamos. ¿Dónde está la mami Lili? ¿Le trae guante en negro? Que porfa. Ya. Las especias son a gusto. A gusto del cliente. Nosotros acá. Yo las hago siempre con. Un poco de harina en olivo. Y ajo en polvo. Esas dos cosas. Me gusta que queden así la. La hamburguesa. Porque. Para que no pierda el sabor. También a la carne. ¿Por qué carne molida corriente? Porque. Solamente usamos carne al freír. O al tirar. A la. A la sartén. O. Gracias. Y no necesitamos agregarle mantequilla. Grasa. Lo que ustedes. Bueno. Si le quieren agregar más. Ven por usted. Sí. Pero. Eso más que nada. Un buen sartén. Un sartén pesadito. Ya. Y voy a. Un poquito de sal. Me ocupo esta sal. Que me gusta. Que es la sal parrileja. Para la. Para creír. Eso. Salsita. Y. Eso. Eso más que nada. ¿No ven? Si no es complejo esto. Ah. Y lo más importante. En el molde. Molde. Y. Para ir haciendo nuestras hermosas hamburguesas. Y voy a dejar un platito. Para ir dejándolas. Para ir. Viéndolas. Esta la vamos a seguir al estilo nomás. Ya. Entonces. Cambiamos pantalla. Y. Comenzamos. Cámara. Ahí está. Comenzamos. Comenzamos. Acá. Están viendo la hamburguesa. O sea. La carne molida. Antes de entrar a. 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 A amasar. La hamburguesa. Les voy a contar un secreto. Por qué las hamburguesas quedan bien con pasta. La clave está. En. Aprender a. Amasar bien la. La carne. Un poquito de orégano. Para activar la amidocina. Y la amidocina. Hace que. Eh. Es una. El colágeno que tiene la. La carne. Se empieza a compactar. Por eso también es bueno que venga con más grasa. Porque la grasa nos ayuda a que la hamburguesa quede más compacta también. Entonces no necesitan echarle huevo. Echarle cualquier otra cosa que de repente. Cambia mucho el sabor de la carne. Y le echamos un poquito de ajo. Polvo. Está casi granulado. Pero no importa. Aquí después vamos a. Eso. ¿Ven? Una receta fácil. Para un día lluvioso. Los amigos de Instagram. ¿Cómo están? ¿Van a venir a almorzar conmigo amigos de Instagram o no? A ver. Vamos a revisar. ¿Qué pasa aquí? Unos segunditos. Mientras. Seguimos con el. Ahí están. Puro amor no va con el muchacho. Y buena. Buena Diego. ¿Cómo va? Oye si alguien quiere conectarse. Y compartir su experiencia. A bienvenido sea. Aquí. Aquí para comer me dice. Oye hay harta gente que se ha conectado. Lastimosamente. El line no va a quedar grabado. ¿Por qué? Eh. Por respeto a la gente que toma el tallero. Que. Está. Está con. Con el. Con Fly Crew. Acuérdense que me pueden encontrar en Fly Crew. Como muchachos fit. Si quieren. Contenido. Más. De calidad. Tapia. Mauro. Mauro Tapia o no. Perrito. Mi compadre de colegio. Cuéntate una historia. Oye el que quiera conectarse. Mande la sola y no va. Y nos conectamos ahí. Para entretener la mañana. Ya. Eh. Acuérdense que. Los que están haciéndola. Los que van a hacer la receta. O los que van a ver el video después. La receta está en. Va a estar. En. Probablemente la suba a YouTube. Buenas perrito. Somos los ex gordos. De colegio. Con el tallero. Ya. Sigamos entonces. Para que no se aburren la. La gente en Zoom. Eh. La carne está lista. La tenemos con. Con. Orégano. Con el ajo. El molde importante también. Hay moldes que son de hamburguesa. Pero. Eh. Este es de galleta en realidad. Y me ha servido. Muchísimo hace molde. Ya. Así que. Cualquier molde que sea redondo. Les va a servir. Muy buena para el plato. Pero. Lo primero que vamos a hacer. Es. Ponerlo. Guán. Para trabajar con esta. Carne. Esta masa. Esta masa de carne. Entonces. Vamos a activar la amigocina. Eh. ¿Ven? ¿Ven? Un poquito ahí. Con mucho cuidado. Esta. Eh. No necesita tanta. Eh. No necesita tanta. Eh. Amasada. Porque. Está bien. Está bien grasosa esta carne. Entonces. No necesita tanto. Ahí a la muchachada de Instagram. Le vamos a mostrar la. La carne como está quedando. Sí. École. ¿Ven? Qué cosa más rica. Esco mi tía. Oye. En Instagram. Si. Alguien se motiva. A compartir. Instagram. Ahí. Si quiere mandar la solicitud. Bienvenido sea. Para conectarse. Me encanta cocinar. Acompañado. Yo igual me relajo. Cocinando solo. Es un. Una. Una. Pequena terapia. Que uno hace. Conectar un poco. Con. Con los alimentos. Aprender a. A conocernos también. Dentro de. De lo que es la alimentación consciente. Una de las cosas importantes acá. Es. Cocinar nuestros propios alimentos. Y saber. Qué es lo que comemos. Eso es muy. Muy importante. Porque ustedes van al Mierdona. A veces. Y. No saben. Qué trae esa carne. O sea. Esa hamburguesa. Yo. Yo años que no voy al Mierdona. Entonces. Prefiero hacerme una buena pulgueza. En la casa. Comer bien. Y sé lo que estoy comiendo. Con un. Una carne de buena procedencia. Con. Con. Con mi propio insumo. Prácticamente. Acá. Y esto. Hecho mi vida. Prácticamente. O. Actualmente. Ven. Ya la masa. Si se fijan. Ya está quedando compacta. Ya. Ahora vamos a armar. Las bolitas. De carne. Para. Comenzar. A armar las hamburguesas. Vamos. Pesamos. De ciento cincuenta gramos. Cada pelotita. Esta la vamos a armar. Acá. Pum. Ciento treinta. Casi la chuntamos. Y. Ciento cincuenta gramos. Oye. Fuera del SEO. El que. Es que me conoce. Y está cerca. Acá. Si llegan. En. En unos. Minutitos más. Me arranco con una hamburguesa acá. Estilo muchachos. Pero ahora sí. Tiene que ser ahora temprano. Que después ya. Me desconecto. Ciento cincuenta. Gramos. Van dos. Aquí voy mostrando la otra pantalla. La que no ven ustedes de Instagram. Porque no entraron al taller. Pero probablemente después lo subamos a YouTube. Y ahí lo pueden revisar tranquilamente. Cualquier día. Ven. Van dos. ¿Qué es ahí? Receta del pan. La veremos. En tu perfil. Por ahí. Jejeje. Me lo perdí. Se han mortales. Sí. No vi lo que decía abajo. Y ahí está el otro bollito. Un poquito más pequeño. Pero está súper. Es que me dice. Hay una. Carne molida con diecinueve porcentaje. Es difícil encontrar ese porcentaje en los super en general. Sí. Porque generalmente. De hecho. Está pasando mucho. Hasta que en la. Que tú vayas a la carnicería. Y esta es la carnicería. Hay muchas carnicerías que venden solo carne. Molida especial. Especial para. No sé. Pero nosotros necesitamos grasas saturadas para vivir. Si no. No estaríamos haciendo esto. Necesitamos. Colesterol. Entonces. La grasa. La grasa son las que tienen colesterol. Y eso nos va a servir para vivir. Yo creo que la mayoría de los que están conectados. Saben que las grasas son esenciales. Y son un macronutriente. Que. Que. Vamos a necesitar. Para toda nuestra vida. Bueno. Acá en la pantalla. Y en la pantalla de Instagram. Estoy mostrando la. El bollito. Cómo está quedando. Ven. Vamos a hacerlos bien redonditos. Para que después no son. No se nos desarmen. Ven. Y allá. Miren. Así va quedando. No sé si veo. A ver. Ahí está. Y esta va al molde. Me están viendo en la pantalla 2. De acá de. Del curso del taller. Y va adentro. Y de poco a poco. Te va armando. La burger. Muchachos fit. Proximadamente. Muchachos fit. Abre el restaurante. Ah. Hoy si alguien tiene un proyecto ahí. Y quiere. Quiere trabajar conmigo. En un restaurante. Encantado. Les voy a cocinar. Solo. Me pueden pagar. En. Comida. Estoy feliz. Bien. Ya. Ahora que está armado. La hamburguesa. La cocina. Yo soy muy MacGyver en la cocina. Los que son más. Bueno. Después salió un remake de MacGyver. Los que son más ochenteros. Cachas. Tienen MacGyver. Yo con pocas. Con poco. Hago cosas. De repente. Los que me conocen más. Saben que. Ahí se ve mejor. Con poco. Hacemos grandes cosas. En la cocina. ¿Ven? Bueno. Acá. La pantalla. La pantalla 2. La que está viendo. Como estoy cocinando. Ven. Como está la forma. De la hamburguesa. Miren. Y allá en la pantalla de Instagram. Miren. Qué hermosura. Miren. Y está. Súper compacta. Que eso es lo importante. Miren. Y. ¿Cuánto se han demorado? Nada. Nada. Si uno. En cocinar. Cositas ricas. No demora. Nada. Seguimos con la. Segunda. Y. Hacemos lo mismo. Que con la primera. Y vamos compactando. Esta no la dejé lista. Cocinada. Para la gente de Zoom. No está cocinada. Esta la vamos a hacer. Ahora. Y después vamos a ir. Viendo. Qué le vamos a agregar a esa hamburguesa. Así que. Recuerden que la cocina. También es muy. Muy de paciencia. De disfrutar la cocina. De palpar los alimentos. De. Respirar. La. El olor alimento. Ahí también vamos. Avisándole al cuerpo. Que vamos a comer. Cuando sentimos esos aromas. De. De. De cocina. Rico. Rico. Y el día que está. El día. Pero. Espectacular. Para cocinar. Y para hacer cositas ricas. En la casa. Cocinen sano. Si no es difícil. Comer sano. Tienen que proponérselo. Eh. Tienen que. Tener un plan. Que. Para eso. Todos. Estamos nosotros. Los coach. Que. Nosotros. Les ayudamos. A seguir un plan. A seguir. Eh. A tener un objetivo claro. Un propósito. Y. Y empezar a armar el plan. Y empezar a trabajar. Yo creo que lo más difícil en la vida. Es tomar la acción. Y. Los que están con ganas de hacerlo. Háganlo. Pueden partir solos. Pueden partir conmigo. Yo siempre les digo. A las personas que me escriben. Eh. Por Instagram. Eh. Me. Escríbeme nomás. Eh. He hecho muchas videollamadas. Obviamente. Eh. Eh. Directo. De cuántos centímetros el molde. Te lo digo. En. Segundos. Porque no lo sé. Realmente. Lo voy a medir. Ya. Pero. Deben ser. El molde que tengo. De él. Deben ser unos 8 a 10 centímetros. Más o menos 10 centímetros. Muchacha. Aproximo. Por eso. De repente. Eh. Pregunten. Pregunten. Cualquier cosa en la vida. Hay que preguntarla. No obviemos las cosas. A veces no. Nos caemos obviando algunas cosas. Tenemos miedo a hacer cambios. Que la grasa es mala. Que la. Que la carne es mala. Que todo es mala. Al final no. Va a tener que ver mucho con las cantidades. Y con los excesos que tenemos. Ya. Hasta el agua. En un exceso. 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 Es mala. Si. En todo el exceso va a ser mal. Por eso. El ser humano. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. En todo ámbito de vida. De la vida en general. Así que. No solamente en la cocina. En. O la alimentación. En el entrenamiento. En el movimiento. Yo. Hay días que me cuesta entrenar. Porque tengo muchas cosas que hacer. Pero. Aunque sean cinco. Diez minutos de movimiento. Un snack. De ejercicio. Viene bien. Ven. Ahí vamos a hacer la cuarta. Y voy a comenzar a prender el fuego. Y a calentar el sartén. Se van a fijar que yo no le he hecho. Muchas. Muchas cosas al sartén. ¿Por qué? Porque la hamburguesa. Ya está con su materia grasa. Entonces no. No necesitan. Echarle más. Más grasita. Para. Para que. Se haga. Próximo taller. Estoy organizando. Probablemente sea taller de cocina. Pero más enfocado a repostería. Y probablemente lo hagamos un día sábado. Un día sábado. Porque. La mayoría. El viernes. Yo tenía este único horario. Esta semana. Y tenía que cerrar luego este taller. Entonces. No importa. Que ha grabado. Después lo pueden revisar. El. La pantalla principal. La que está en Zoom. Aquí están las cuatro hamburguesas. Ven. Simple. Están muy lindas. Y ahí a la pantalla de Instagram. Acá se las muestro muchachas. Ven. Están listas. Para la foto. Para la foto del. Del sartén. Ahora vamos al sartén. Prendemos. Hueguito. No tan apurado. Si no andamos. No tan apurado. Es bien. Yo tengo presupuestado. El taller. De dos horas. Así que. Voy a preparar. A la muchachada. Voy a hacer unos cambios acá. No. Te lo voy a dejar así. Esto va para el lavabo. Este también va para el lavabo. Ya. Les cuento. Cómo va el pan. A la gente que está conectada. Por zoom. Les voy a cambiar la pantalla. Y les voy a mostrar. Cómo va la cocción del pan. Miren. Después de Instagram les voy a mostrar. Ahí está el pan. Ya subió. ¿Ven? El pan ya subió. Lo que nos falta ahora. Es que empieza a dorar. Aproximadamente. Le quedan 40 minutos de cocción. Pero. Como yo sé. Que por tiempos. Aquí la magia de la cocina. Y a la muchachada de acá. ¿A dónde está aquí la pantalla? Vamos a dar vuelta la pantalla. Ahí. ¿A dónde está? Que no ocupo nunca este teléfono. Ahí está. Y aquí la muchachada de la pantalla. De Instagram. Miren. Así se ve el pan. Se está cocinando. Y tiene que dorar. ¿Ya? Seguimos ahora. Voy a armarme un. Oye. Los que están capeando ahí. La pego hoy día. Los tengo cachados. Los voy a. Los voy a anotar ahí. Los voy a anotar. Los voy a abanir a todos. No. Mentira. A ver. Preguntas. Ya. El molde lo respondimos. Receta de pan. La veré en tu perfil. Sí. Esa la está en el perfil. La receta 2.0. ¿Qué más aquí? Ven pa población. Perrito nomás. Juntémonos el. El tapia. Tenemos. Con el Lorca estamos organizando. Queremos organizar algo. Yo creo que. Podría ser en. A mediados de agosto. Que hay un feriado. El Pablito. Grande. Muchísimas saludos de Santiago. Saluda a toda la muchachada. Saluda a todos los que se han conectado. Ricardito. Todo el fin de semana. No sé si probaste mis postres allá en Talca. Le dejé postresito a la muchachada cuando fui para allá. Hice unos calditos. Ay. Que te morí. Un break saludable. Su tanta hamburguesa. Ya. Seguimos entonces. Sartén caliente. Vamos a hacer cambio de pantalla 2. De. Del taller. Vamos a la pantalla 2. No sé si me alcalde. Si no nos cambiamos para acá. A ver. Se busca asistente de cocina. Muchachos. ¿Pid? Se busca asistente de cocina. No. Mentira. No. Todavía no llegamos a eso. A dar trabajo. En la empresa. Chula. Vamos a cambiar este. Color. Ahí sí. Elenita. Oye. A ustedes les voy a mandar el link. Porque este taller era para ustedes. Ahí se ve. La pantalla. De las hamburguesas. Trabajar. No voy a ir cerca. Porque si no. El teléfono me va a quedar. Oh. Ahí. Ya. Ahora sartén caliente. Ustedes cachan. Sartén caliente. Ahí se ve la pantalla. Está caliente. Está caliente. Tomamos las hamburguesas. Probablemente se escuche el. El chirrío. Uno. Ven. Dos. Esta baja. El chocero rápido. Está muy bien. Y cuatro. Agregamos un poco de sal. Para ir sellando. Un buen poco de sal. Porque. Ahí hice una prueba. Y la saltó un poquito así. La cámara ahí está. La voy a mostrar. Al tiro muchacha. Yo uso pinta. Pintas. Y una tapa. Que debe estar por acá. Ah. Pero puede ser esta. Una tapa. Esta. Y la estamos ahí. Para que vayan haciendo. Un poquito más rápido. A ver. Y aquí les voy a mostrar. Ahí está. Así están las booguers. ¿Ven? Oye. En esta cabalita. La tenía poca fe este teléfono. Este teléfono. Así fue el. Que uso para la tele. ¿Ven? Ahí está. Y la dejamos. A ver. A ver. Como les decía. Elenita. Algunos que están. Saludos. Rodrigo. Eh. Este de ayer. Está hecho para las muchachas. Para las muchachas. Me quedó este de ayer. Pendiente de la asesoría. La última. Así que ellas. Eh. Van a tener. El acceso. Para revisar. ¿Ya? Ahora. Eh. Mientras se va haciendo la hamburguesa. Yo voy a hacer un buen mate. ¿Hay alguna argentina? Por ahí. O Argentina. En Instagram. ¿Alguna recomendación? Para que no se peguen las hamburguesas. Eh. Mira. Lo que dije al principio. Es importante. Que usen carne. Corriente. Y sartén. Caliente. Cosa que cuando. Cuando se. Se pongan en el sartén. Mira. Te voy a mostrar aquí. Cuando se pongan en el sartén. No se peguen. Porque ya está. Eh. Se sella de una. Siempre el sartén bien caliente. Y también. ¿Por qué? Para que teneremos una. Una capita de. Eh. Para que quede doradita. ¿Ven? Ahí. Esto es un pechillo. Porque. Que se. Que se doren otro poquito. Vamos a llevar. Casi la mitad ahí. Y. Eh. De cocción. Y la vamos a dar. Un poquito. Y te vas a pijar. Que no. No se pega nada. Aparte que este sartén es buena. Creo que es de. De hierro. Este sartén. ¿Ven? Y ahí ya no está. Porque está. Está. Eso es lo importante. Por eso usa. Y si no. Usa. Un poquito de mantequilla. Le echas un poquito de mantequilla. Es sartén antes. Lo importante es que te caigan. Sartén caliente. Y. No se pega nada. Y en la barriga. Más fácil. La barriga tiene los. Eh. Los caladitas. Entonces. Mucho más fácil también. Que no se te peguen las. Las hamburgues. Pero lo importante es que la. La macen bien la. La carne. Para que la. Para que. No se peguen. ¿Ya? Voy a hacer el mate. Como les decía. No. Yo no sé. Pero. No importa. Si no hay. Ah. Pues. La gente que está. En Zoom. Eh. Ahí van a ver. La cámara 2. Vamos a esperar que estén ok. Y las vamos a dar vuestra. ¿Ya? Sí. Sí. ¿Cómo les fue? Bien, ¿cómo les fue? Estamos aquí en vivo con la muchacha en Instagram. Ya, lo que necesito es que me apoye en la preparación de la ¿Qué pasa? Ya está la hamburguesa cocinándose. Le vamos a echar un poquito palta, el queso y unos pepinillos cortados en lonja. Ahí respondimos la pregunta del tapio. Ya. Ahora vamos a dar vuelta a la hamburguesa. Aquí se las voy a mostrar. El mundo seco. Vayan a trabajar los que vienen a trabajar y me han dado a los muchachos. Hay varios capiando capiando la vida. ¿Ven? Ahí he hecho todo el juguito de la sangre arriba. ¿Ven? Entonces, con mucho cuidado las ponemos así para que no se ahí. No la damos vuelta. ¿Ven? Hasta adentro. si las quieren más doradas obviamente le ponen un poquito más de fuego. Yo la voy a dejar a medio filo ahí porque yo por lo menos vamos a probar una nomás. Es que no tengo mucho hambre en el flore. Ahí. Y le echamos la segunda de sal. Sal a gusto pero nosotros le echamos finalmente dos vueltas. Esta, la primera que ya le echamos y esta es la segunda y ahí nada más de sal. Y ya con eso va a quedar súper. Pueden echar de la sal que pesquen a sal con sabores, sal con ajo, sal con lo que siempre ocurre. Una palquita no. ¿Ven? Y ahí seguimos preparando las hamburguesas. Van a estar casi listas. Yo como les dije voy a armar el mate. Y vamos a preparar el montaje porque es súper rápido. A ver. Ahí que se ve a la pantalla de las hamburguesas cocinándose. ¿Por qué se tiene que cocinar con ajo? No, si es opcional muchachos. Si quieren le echa ajo, si quieren. A mí me gusta el ajo. Tiene muchos beneficios el ajo, antibióticos, beneficios para lo resfriado, el sabor también. Pueden usar ajo, ajo picado o ajo rallado o ajo en polvo. Sinceramente yo uso mucho ajo en polvo. Le tejito en polvo y si no también le echo un poquito de grano para darle sabor. Si a ustedes les gusta la hamburguesa sola sin con el puro sabor a la carne, bienvenido. a veces igual nosotros aquí hacemos las carnes así no. Mientras las hamburguesas listas yo aquí preparo mi matecito. Oye, nadie quiso conectarse. Ah, pero muchachos correlación implica causalidad. Siempre recuerden eso, en los estudios sobre todo. A lo mejor come ajo pero fuma, no hace ejercicio, se toma su escopete, entonces no sé, tendríamos que ver qué problema está yendo ahí, si es muy enfermiza, puede que hay algo genético, recuerden siempre, la genética un 30% y el 70% es lo que tú haces con tus genes, son los hábitos. A ella a lo mejor le falta quizá alimentarse con mejores proteínas, no tenerle miedo a las grasas, las grasas son esenciales, las proteínas también. Ah, sí, pero eso, ver nuestra salud de una forma holística, más completa, no solamente ver el consumo de un alimento como tal, siempre recuerden eso, es importante. Ya, bueno, yo aquí voy a llevar a la rápida, ¿no? El matricito, oye, si hay algún argentino, argentino por ahí, me perdona, porque yo tengo el mal de súper a mi manera. No soy muy, gracias, mi hija, de ahí me pasan la mayo, y la mayo nueva, y la, y la, esto es el y la, y la, la gente que está vía Zoom, aquí ya dimos vuelta de nuevo a la hamburguesa, ya están casi cocidas, ¿ven? Y vamos a ver más power para que se vea un troco y el queso. El chis, chis, chis. Vamos a montar una hamburguesa, una hamburguesa. En este platito hermoso, vamos a montar, voy a hacer cambio de cámara para ver el montaje acá, ya están casi listas, ¿ven? así que abril para ir montando. Gracias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, acá vamos a ver el montaje. Voy a echar... Voy a hacer un cambio de cámara. Acá... Ya. Acá les voy a mostrar cómo vamos a montar. Este es el plato regalón del muchacho. Tiene casi, probablemente, como 100 años. Este plato. Es una losa súper antigua. Es una reliquia de mi familia, de mi abuelo. El pan, el pan low-car ya está listo. El que está en preparación va a estar listo en unos 20 minutos. Pero ahí ustedes van esperando, le ponen pausa al video y terminan de cocinar el pancito y ahí van montando. Lo pueden hacer así, prácticamente así, o lo pueden tostar un poquito. ¿Ya? Voy a agregarle... A esto, a la hamburguesa, acá un poquito de queso. Vamos a sacar una. Y vamos a dejar que se derrita un poquito el queso adentro. Ahí van a ver cómo... Vamos a esperar que se derrita el queso. Ya, vamos... Acá en la casa vamos a hacer un poquito de palta. Está lista aquí. Está bien molida. Cada uno monta a su manera. A su manera. Siempre recuerden que eso. Lleva a montar más o menos como me gusta a mí la hamburguesa. Un poquito de lechuga y abejito de latino. Yo ocupo esta mayonesa. La Kraft. Acá ven la muchachada que voy por el otro lado ya. Mostaza. Esta mostaza me gusta porque trae vinagre. Miren, le voy a acercarme a la pantalla. Trae vinagre. Semilla de mostaza, agua, sal, cúrcuma y especias. Nada más. Nada más. Nada más. Ya. Ahora ven aquí el montaje del... Ahí se me aparece. Ahí. Ya. Estando lista la hamburguesa, vamos a poner la primera capita. Abajito vamos a hacer una camita de lechuga. ¿Ven? De lechugismo. Lechuguita. Una lechuguita aquí. Rígido. De una capita de lechuguita. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, en la capa de arriba, le ponemos un poquito de palta. La tonta palta. Esta palta es negra de la cruz. Esta fecha es súper buena esta palta. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les dije que le he echado un poquito de... La hamburguesa? Ahí se ve. Ahí está la hamburguesa. Se ve directa. Miren como que... Que sí. Ahí hay la muchachaba que la va viendo en Instagram. Y esta le eché un poquito de queso. La otra la dejé así porque eso la vamos a hacer más tarde. Entonces montamos ahí. La hamburguesa. Y... Mucho cuidado. ¿Se ve la muchachaba aquí o no? Ahí está la hamburguesa con quesito mantecoso. Una delicia. Seguimos ahora. Acá. Ahí, allá. Pepinillo. Pepinillo cortado en rodaja. Le ponemos ahí. 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 No, pepinillo. Y... Terminamos con... Un poquito de mayonesa. Mayonesa. Uy, que se me está bien. Oye. Ahí. Ahí. Un poquito de mayonesa. Y... Déjame limpiarme la manito. Echole. Echole. Que podamos hacerle una picture ahí. Y ahora... Mostaza. Hay un ketchup y un cuco de esta misma marca que es sin azúcar. Pero igual viene con edulcorante. Así que tengan ojo ahí los que... Tienen... Que tengan un poco cuidado ahí con lo edulcorante a veces. Pero siempre... Recuerden. Cantidades. Un poco de edulcorante no va a pasar nada. Pero si están como comiendo todos los días edulcorante. Claramente van a tener un problema a la arena. Aparte que está como en estudio todavía siempre. Mira, yo... No recomiendo... Recomiendo siempre una mayonecha... Mayonecha. Mayonesa hecha en casa. Pero... Ocupo esta. Me gustan los aceites vegetales. Sí, son soy y todo el tema. Pero no comemos siempre. ¿Ya? Pero siempre es mejor consumir una hecha en casa. Nosotros... Yo como... En esto. Generalmente. Un poquito de mayonesa. ¿Ya? Y acá... Montamos el pancito. ¡Pum! Y ahí se ve la... Oye, quedó tremenda. Quedó tremenda esta hamburguesa. A las muchachas de Instagram, miren. Ahí va la miniatura. No, si no... No va a quedar grabado esto, así que... Un rico almuerzo. Un rico almuerzo. Voy a hacer cambio acá en la cámara. Espérenme. Para que se vea ahí. La marca Bio... Sí, hay una de Jumbo. Debe ser. Es que acá el Jumbo de acá no es tan pro. No traen tantas cosas. Pero debe ser. Hay que revisar bien los ingredientes. Por ejemplo, esa... Es más o menos, pero igual la uso. Es más rápida de... De encontrar acá en la zona. Porque la otra viene con mucho más... Aceite... Aceite de mala calidad. ¿Me entienden? Sí. Ya, vamos a hacer cambio de cámara. Para que... Mostrarles la... La recetinha. Y cerrar. Si era muy... Simple este taller. Como les digo, pueden ir dejando. Acá están, ven. Aquí está la hamburguesa. Lista. Para servir. Ven. Una hermosa hamburguesa. Hecha en casa. No nos demoramos tanto. No es difícil de cocinar. Ven. Y... Y rico, rico. Me doy hambre con la tremenda... Tremendo. Quedó súper grande. Quedó así, pero miren. Voy a hacer cambio de cámara acá. Y cerrar el... Quien treta a hacer esto por Zoom. Va a quedar grabado en Zoom. En los que tomaron taller lo pueden ver después. Pues... Aquí... Voy a hacer un plano... ¿Ven? Eso. Ahí se ve. Hermosa la hamburguesa. ¿Ven? Ahí se está viendo el plano directo. La hamburguesita. ¿Ven? Así que... Lo invito a que la hagan. Que hagan esta exquisite. Y yo voy a probarla. Nada más. Voy a poner la otra cámara. Para probarla. Ahí. Ahora que la puedo poner así. Ahí. Se ve súper bien. Espera. Vamos a hacer un cambio de cámara acá. Ahí. Me falta otro tipo de... Muchachos. Ahí se ve. Se ve muy bien. Ahí está la cámara. Vamos a cortarla. Y vamos a probarla. Ay, ay, ay. Ahí se ve. Lo importante, miren. Aquí les voy a mostrar... En las dos cámaras... La cocción de la hamburguesa. ¿Ven? Se ve ahí. Y esa es la camarita de abajo. Miren la cocción. Está, pero... Impecable. ¿Ven? Está impecable la cocción. Calentita. Un quesito derretido. Y vamos... Hoy se me hace agua la boca. No. 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 No puedo oler. Está buenísima. Cerramos... Con esta exquisidad de la hamburguesa. Está exquisita es el... El pepinillo con el queso. Y esa carne que está fresca. Está... Mmm. Está buenísima. Así que si tienen algún ratito ahí. Para ir probando hamburguesa. Voy a ver su local. Su... Para ir... Donde quieran que vaya. Voy a probar la hamburguesa. ¿Ya? Y llevo mi receta. ¿Ya? Así que les vaya bien. No capeen tanto en la pega. ¿Ya? Habían varios ahí que estaban trabajando y viéndome. Pero eso es entretenido. Es otra forma de conectar con ustedes. ¿Ya? Y los de allá. Los que están conectados en Zoom. Me pueden escribir. Si ven el taller. El video. Y sigan. Al pie de la letra. Lo que les... Les... Les dije hoy día. Voy a compartir. Pantalla. Compartir la pantalla final. Esa fue la receta. Y muchas, muchas gracias por estar conmigo. Por su tiempo. A los que tomaron este taller. Los que lo van a ver después. Probablemente lo deje en YouTube. Más adelante tengo que grabar eso. Organizar. Y eso. Vamos a hacer más cositas así. También conectándonos con los dos. Con los dos canales. Zoom. Instagram. Para que aprendan a cocinar. No es difícil cocinar. No es difícil hacer un estilo de alimentación bajo en carbohidratos. Puede que en algunos productos. Algunas cosas sean más caros. Por la harina eso. Pero se disfruta. Se pasa bien. Miren este exquisito. Exquisito. En vez de irse a comer al McDonald's. Esta cuestión vale como 10 lucas ya. En cambio acá. ¿Cuánto gastamos? La carne. 6.000. 7.000 pesos. Ocupamos la mitad. 3.000. Para 4 hamburguesas. Nos sale más de 1.000 pesos. Comerte una hamburguesa. El pan puede ser un poco más caro. Pero ahorran mucho más. Y los vegetales que hoy día. Tampoco están tan caros. Si la pasta no está tan cara. Así que. Que les vaya bien. Y yo la voy a terminar. Nada más. Con mi rico mate. Así que nos vemos. Muchachas de Instagram. Hagan la receta pues. Y acá. Muchas felicidades. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y que les vaya. Muy muy bien. Acá está. Yo me voy a seguir comiendo esta exquisita. Y espero que ustedes también la disfruten. ¿Ya? Un abrazo. Y nos vemos en un próximo. Taller de cocina. O entrenamiento. Y si te haces. 2-6-6-6-6-6-6-6.